Bueno, este acuerdo entre Junta y Estado en principio lo hemos valorado positivamente porque hay un intento, hay un intento, una nueva oportunidad para encontrar una solución a los problemas que tiene Doñana. En primer lugar, hay el compromiso de la Junta de retirar la proposición de ley, es decir, se va a retirar la proposición de ley, pero a cambio es una parte que chirría, que no compartimos, le van a dar en principio unos 7.000 euros por hectárea en un periodo de 30 años. Eso suponía 70.000 euros, pero ahora la Junta de Andalucía ha prometido que le va a dar 100.000 euros por hectárea que es precisamente por no cumplir la legalidad y los planes de ordenación van a recibir ese premio. Y seguramente con ese presupuesto, con esa partida, se van a ir a otros lugares de la provincia de Buerba a implantar los nuevos regadíos. Bueno, nosotros le hemos pedido a la Junta que hay que renaturalizar Doñana, es decir, la pérdida de biodiversidad que tiene, hay que revertirla y hay que intentar de hacer una agricultura profesional, explotaciones familiares y cooperativas, que deja el valor añadido en la comarca y en los pueblos, y nada de fondos de inversión. Por supuesto, una reconversión a los productos ecológicos para que los pesticidas y los nitratos no contaminen las aguas. Queremos que se recuperen el acuífero y las aguas superficiales. Los ríos que le amputaron a Doñana. Y hay una siguiente propuesta que es fundamental. Hay 19 asentamientos de personas migrantes que viven en una situación deplorable, en la esclavitud del siglo XXI. Estas personas viven hacinadas bajo plásticos y cartones. Eso es inadmisible en Doñana. Hay que arreglar el problema, darle papeles y, por supuesto, darle un puesto de trabajo y darle una vivienda digna. Se ha comprometido, hay un compromiso, de erradicar el chabolismo. Y, en definitiva, nosotros también le hemos dicho que Doñana tiene un interés público superior, que no lo conviertan en un parque temático, y sobre todo que las amenazas que tiene Doñana hay que mermarlas a través de un blindaje que hay que hacer en todo el entorno. Hay una serie de actividades mineras de extractivismo que los vertidos mineros los van a realizar en la cuenca del Guadiamar y en la cuenca del Guadarquiví, que son Doñana. Con mina, Doñana no tiene futuro.